Triunfo claro del Barça-Lasson-Terreta-Bet Bilbao Basket por 90-58 en el regreso de Svetislav Pesic como entrenador. Los visitantes volvieron a tener como líder a un Alex Mumbrú certero desde la larga distancia. Sin embargo el partido tuvo un claro color local de principio-fin y con grandes dosis de espectáculo, matazo de Adam Hanga ante Miquel Glatles. Los catalanes se fueron al descanso por delante 35-27 con grandes minutos de un ante Tomic que acabó con 20 de valoración. A los bilbaínos les costaba superar la intensa defensa rival y tan solo lo conseguían brillantes acciones como esta de Dejan Todorovic. Fue esta afortunada penetración de Ricardo Fischer. Los catalanes rompieron el choque en el tercer cuarto con un parcial de 27-10. Y en el último periodo el Palabla Urana disfrutó con el Showtime de Rakim Sanders. Primero vuela una mano en contraataque y posteriormente salía con Phil Presi para dejarnos una jugada espectacular. Asistencia entre las piernas del base y matazo de Sanders. La guinda final la puso Phil Presi con esta mágica jugada individual. Brillante actuación colectiva del Barça-Lasain que con Pesic y Almando viajará a Gran Canaria con ilusión de levantar la Copa del Rey.